Hola amigos, soy Aero39 y en esta ocasión vamos a ver una aplicación que ha sacado, como no, la todopoderosa Google para el navegador Google Chrome y viene a ser el TeamWeaver o TeamViewer. Tengo que practicar las consonantes cacofónicas inglesas TeamViewer. Bueno, después de esta chorrada, conocéis ese programa a la perfección, es para el control remoto de un equipo a otro, pues hay una aplicación en la Chrome Web Store, que nos permite hacer lo mismo completamente gratis. Bueno, TeamWeaver también es gratis, de forma más sencilla si cabe. Se llama escritorio remoto de Chrome, como no podía ser de otra forma, también tiene otra extensión, pero esta no la he probado porque no es de Google. Y escribimos en el buscador de la Chrome Web Store, pues esta en inglés es Chrome Remote Desktop. Hay que tenerlo, por supuesto, aplicado en los dos ordenadores que queramos conectar. Uno será el cliente y otro el servidor. Nosotros vamos a hacer, yo lo voy a hacer con mi portátil, que lo tengo aquí al lado. En el otro ordenador también lo tengo instalado, lo tengo, se añade simplemente en esta pestaña y ya nos saldrá como aplicaciones dentro de los menú que tenemos de aplicaciones de la Web Store, pues tendremos escritorio remoto. Si pinchamos sobre él, nos salen una serie de opciones de asistencia remota. Podemos compartir este ordenador o acceder a otro ordenador. Según le demos a las opciones, yo en el portátil le he dado a compartir y a este yo lo que quiero es acceder al portátil. Todo depende de lo que queramos hacer. Si quisiera acceder desde el otro a este, pues a este le tendría que dar compartir y saldría una clave. La clave la vais a ver, pero da igual porque en cada conexión es una distinta. O sea que le voy a dar acceso en el otro ordenador. El otro ordenador remoto tiene que tener este programa instalado, por supuesto, de Google Chrome y darle a compartir para que nosotros le demos acceso, nos diga por teléfono o por algún medio la clave, que en este caso va a ser 1, 3, 2, 3, pero ya os digo que esto cada vez que nos conectamos cambia. No es como en Tim Weaver por ejemplo, siempre te sale la misma. Aquí no, aquí cada vez te sale una. Entonces te la tienen que decir, le das a conectar y ya me deja conectarme. Ya esta es la pantalla de mi portátil. Es la página de Google Chrome en mi portátil. Si la cierro veo el escritorio. Este es el escritorio de mi portátil también con Ubuntu. Y bueno, tenemos aquí para desvincular. Aquí nos sale un menú. Podemos enviar teclas, opciones de pantalla, ajustar tamaño. Podemos ponerlo a pantalla completa para que parezca completamente que estamos dentro del portátil. Bueno, del portátil en mi caso. Me dice que estoy conectado con yarodgmail.com porque los dos tienen la misma dirección de correo. Pero vamos, por mucho que intentaseis, lo digo por si hay algún mal pensado, con mi correo y con la clave que he metido no ibais a poder porque primero, tengo que estar conectado al programa. Segundo, cada vez que te conectas te da una clave diferente. Y tercero, tengo que aceptar yo la conexión. O sea que al que estén surgiendo la idea de pirateo informático o de invasión de otro PC que se olvide de esta herramienta porque es del todo segura. Porque tiene que ser un acuerdo entre dos partes. Eso es yo llamar a un amigo que me pregunte, oye, mírame esto en mi ordenador. Pues a ver, conéctate y dime la clave. Pues la clave es 123, 123, 123, 123. Meto la clave 123 y me conecto a su ordenador remotamente. Y desde aquí puedo acceder a aplicaciones, a todo el ordenador. En este momento tengo abierto el correo electrónico, pues ahora mismo tengo los dos escritorios iguales. El del portátil y el del PC porque lo he puesto a pantalla completa. Si lo queréis tener más pequeñito en la ventana de Chrome, pues lo tenéis a la ventana de Chrome. Si lo queréis a pantalla completa, pues lo desplegáis aquí en la pestañita esta azul. Enviar teclas. Esto es para imprimir pantalla. Para mandar una captura de pantalla. Y en el momento que hayamos acabado la conexión, ha cambiado el escritorio de mi portátil y me sale a mí también. Pues esto es una buena herramienta porque es incluso más fácil de usar que TeamViewer. Y TeamViewer es fácil. Pero esto no requiere ni una mínima instalación. Y a todos los efectos es igual. Yo no la conocía esta aplicación de Google Chrome. No sé si ha salido nueva o que simplemente no había coincidido con ella. Pero es muy fácil de utilizar y puede ser muy útil para echar una mano de unos a otros. En el momento que se termina, tanto uno como el otro puede desvincularse, acabar la conexión y se acaba. Se acaba la conexión remota. También lo puede hacer uno hacia su propio PC desde su portátil. En el otro ordenador ya ha desaparecido la conexión. Se cierra Google Chrome y nos quedamos como si nada. Aquí no ha pasado nada. Si te he visto no me acuerdo. Pues si yo tengo mi ordenador encendido con la opción. Si yo dejara por ejemplo mi PC. Lo dejara y me fuera por ahí con mi portátil. Vamos a suponer. Me tengo que ir a la página de aplicaciones y darle a compartir. Si yo dejara mi ordenador así, con esta clave, que es otra aleatoria que me ha dado. Cada vez que te conectas te da una. Vamos a suponer que lo dejo así. Pues yo me voy con mi portátil y de aquí tres horas, desde X lugar, con el portátil meto esta clave y me puedo conectar perfectamente a mi PC para ver lo que me estoy descargando o lo que sea. Cancelar. Ha finalizado su sesión. Y nada más. Aquí tenemos para hacer una encuesta, pues las opciones que hay que hacer son simplemente acceder. Esto te da acceso al otro ordenador y compartir es que permites que accedan a tu ordenador. No tiene más. Yo por ejemplo tengo otro PC que me pilla un poco lejos, a la mano, por decirlo de alguna manera. Pues si quiero hacer algo en él, en vez de levantarme, lo puedo compartir mediante Chrome y hacer lo que quiera en él sin moverme de la silla. Esto es ya el colmo de la vacancia. Pero bueno, está interesante. Pues nada más amigos, espero que os haya interesado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Curioso wallpaper que ha salido una chica toda puesta con una tableta gráfica. Me recuerda a mí pero en femenino. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.